También, más de 280 jóvenes realizaron entrenamientos laborales en diferentes espacios como estudios contables, empresas de gathering, rectorat, empresas textiles, institutos coercios, fundaciones y también en sectores públicos del municipio como Ritmo, Deporte y Cultura. Nos enseñaron cómo tener un caldo currículo, búsqueda de trabajo, o páginas de internet, diarios, o nosotros mismos salieron a la calle a las agencias, me gustaría trabajar para superarme día a día. Astiro a conseguir un trabajo y con este edad efectivo, así poder mejorar personalmente día a día y poder ayudar a mi familia, que es lo más importante. Mucho agradecimiento a la Oficina de Empleo, que nos recibe los currículos y nos capacita. Fui haciendo varios talleres acá adentro para poder aprender un poco más de lo que es el laburo, el leyes, el supuesto de cómo defenderse, no, hoy en día. Creo que es una buena oportunidad en la cual pueden venir a aprender, no solo buscar un agujer de trabajo, sino que te dan la oportunidad de ver un botín por su día para perfeccionarte para poder ser alguien hoy en día, no, porque hoy en día no se puede hacer nada, sin estudios, sin un entendimiento de lo que estás haciendo, o sea, no se puede hacer nada. La gente de acá son nueve, entonces sí, siempre están ahí apoyándonos y ellos llaman, che, cómo andan en las pasantillas, o si no, cuando estás en el tema del colegio.